Vamos con más noticias. Un hombre está en custodia por violencia doméstica y amenazas. Está acusado de estrellar su auto contra las unidades de la patrulla del Alguacil durante una persecución. El sospechoso eventualmente perdió el control y se estrelló contra una cerca. Los agentes dicen que ahí no se detuvo, sino que abandonó el auto, trató de correr. Ellos utilizaron un perro policía para ponerlo en custodia. Estos hechos sucedieron en Indio Boulevard. El hombre enfrenta una fianza de un millón de dólares. Debe presentarse en la corte el miércoles. ¡Gracias!